con el susurro lento y un poco amable imagina que mañana se acaba el mundo y le puedes poner como que un tono triste como si estuvieras triste estuvo chévere, me gustó cuando hiciste la cuando tomaste como aire para hacer ese suspiro podrías probar, tratar de incorporarle eso pero después de la primera línea respiras libremente